Bueno, pues aquí en España se han gastado 104 euros de media con motivo del Black Friday, 20 más que el año pasado. Los descuentos continúan también durante todo este fin de semana y se van a prolongar hasta el lunes. En algunas ciudades como en Madrid, Verónica González, se siguen buscando descuentos. Ya lo veis, las compras post-Black Friday continúan. Son muchos los que siguen aprovechando los descuentos de entre el 20 y el 60% de muchos establecimientos. Es verdad que muchos se han ido a comer, pero durante toda la mañana ha sido un no parar. La mayoría lo prefiere hacer en tiendas físicas, aunque muchos también compran por Internet. De hecho, ha aumentado las compras online un 9% con respecto al año anterior, facturando más de 1.400 millones de euros. Como bien contabais, nos vamos a gastar una media entre 90 y 130 euros, cifra que podría aumentar ya que estos descuentos coinciden con el Cyber Monday. Las asociaciones de consumidores advierten, es importante comprar con lógica y tiempo, pero sobre todo comparando precios para evitar descuentos ficticios. La locura por comprar continúa en busca de la mejor ganga. Según el portal de ventas del Black Friday, los españoles elegimos la madrugada del viernes para hacer las mayores compras. Y es que más de la mitad preferimos hacerlo online. Algo en Internet, es más fácil. Compramos mucho por Internet todo, porque si tienes hijos no puedes ir de tiendas. Lo veo en la tienda y luego por no hacer cola y demás, luego lo compro por Internet. Si bien el gasto medio ayer fue de 133 euros, algo más que hace justo un año, podría aumentar ya que muchos siguen sus compras hasta el domingo y se unen a las del Cyber Monday. Es un poco caos, la verdad, porque hay muchas colas, pero yo creo que vale la pena. Hemos venido aquí porque las ofertas son muy buenas. Tecnología y textil siguen siendo los reyes de estas compras, aunque este año hemos visto descuentos incluso en bancos o en comida. Pero ojo, porque el ansia por comprar también nos puede traer más de un disgusto. Desde las asociaciones de consumidores advierten que hay que comparar precios, porque muchas veces solo uno de cada 10 productos está realmente rebajado. Demasiados establecimientos que modifican los precios al alza, 15 días antes, una semana antes, modifican los precios para luego rebajarlos precisamente en esta fecha o rebajarlos ante Navidades. Comprar con cabeza en el que ya es el día de más consumo del año y el preludio a las compras navideñas.